Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Hoy les debía la receta de lo que es lo que llaman el arroz de coliflor. Esto por supuesto no es arroz, es coliflor molido. Usted puede adquirir la cabeza de coliflor y la raya en un guayo como lo conocemos en Puerto Rico. O lo puede meter al procesador de alimentos y procesarlo para que quede molido de esta manera. Parecen pequeños granitos de arroz. Este arroz, este coliflor está ahora mismo congelado. Debemos tratar de que cuando lo vayamos a cocinar esté congelado. Voy a tratar de ir bastante rapidito. Ya yo tengo en mi sartén grasa de tocineta. Cuando yo cocino la tocineta por las mañanas para medir desayuno o para cualquier comida del día, yo guardo la grasa de la tocineta. Porque en Puerto Rico no estamos consiguiendo grasa de cerdo, manteca de cerdo para cocinar, como la que usaban nuestras abuelas, que era la marca El Lechoncito, por ejemplo. La que se consigue ahora mismo. Todas las marcas que se consiguen ahora mismo en Puerto Rico en el mercado están hidrogenadas. Y nosotros debemos evitar consumir ese tipo de grasa que está hidrogenada, pues está procesada y alterado sus componentes. Al calentarse a altas temperaturas para que cuando la usemos no ahume, no bote tanto humo. Y eso es un proceso que nosotros no queremos en nuestro cuerpo. Así es que yo en este recipiente guardo la grasa de la tocineta que yo cocino a diario. Bueno, yo tengo aquí para mi arroz de coliflor hoy, yo lo voy a hacer al consomé, como llaman. Arroz con cebolla, arroz con consomé. Hoy yo no tengo cebolla. Si tuviera cebolla, estaría ahora mismo sufriendo por lo menos media cebolla en esta grasa de tocineta. Como no la tengo, yo voy a obviar esa parte, pero ustedes la pueden añadir. Eso le añade sabor al arroz. En la grasa de la tocineta ya caliente, yo voy a añadir la tocineta que retiré anteriormente para poder molerla. La tengo triturada en pedacitos pequeños. Como pudieron ver, tengo aproximadamente dos tazas de tocineta. Porque a mí, para mi gusto, me gusta con mucha tocineta y muchas cebollas. Yo usaría para esta cantidad de arroz que voy a hacer de coliflor molido, que voy a hacer, voy a hacer cuatro tazas. Esto da para tres personas dos veces, o sea, para seis personas. En mi casa somos tres, podemos comer hoy y comer mañana. Una vez que tengo que he regresado la tocineta al sartén, usted puede usar solo una taza si no quiere tanta cantidad de tocineta, voy a añadir rápidamente el coliflor molido. Como ya les dije, aquí tengo cuatro tazas de coliflor molido. Lo voy a mezclar y quiero que esté congelado porque debemos recordar que el coliflor es un vegetal, no es un grano. Así es que nosotros no tenemos que cocinarlo tanto tiempo como cocinamos el arroz. Este es el error que las personas se están cometiendo, que le dicen arroz de coliflor y lo ponen a hervir con líquidos, con caldo o con agua. Y entonces se les va a poner demasiado blando el coliflor. Por eso es que debemos tratar de usarlo mientras todavía está congelado para que la cocción no sea tanta, ya que el coliflor es algo que se puede comer hasta crudo. Pero a mí personalmente no me gusta crudo, así es que yo le voy a añadir lo que es caldo de consomé. Esto es caldo de consomé, lo consiguen como beef consomé, que no es lo mismo que beef broth. Y le voy a añadir, fíjense que aquí yo tenía cuatro onzas de caldo. Lo puse así en una taza, porque a veces ni yo misma sé cuánta cantidad estoy usando. Y así puedo ser más precisa a ustedes para decirles qué cantidad es la que estamos usando. Esto simplemente va a añadir un poco de sabor de la carne de res a nuestro brócoli, a nuestro coliflor. Yo le había bajado la temperatura porque como estaba al principio no sabía cuánto iba a tardar en hablarles al principio. Mientras más alta la temperatura, menos va a hervir el coliflor y menos cocido, va a estar menos blandito. No cocido porque a mí me gusta cocinarlo, pero no me gusta que esté muy blandito. Me gusta que mantenga una consistencia parecida a la del arroz que estamos acostumbrados a usar. Si se fijan, yo usé apenas dos onzas de caldo. Dos onzas de caldo en cuatro tazas de coliflor molido con dos tazas de tocineta. Y por lo regular tendría aquí una cebolla picada en lascas que había caramelizado al principio. Hoy en mi casa no tenía cebolla y no quería dejarles pasar la oportunidad de hacerles el coliflor hoy. Lo van a tratar de extender y repartir, esparcir por todo el sartén para que más cantidad del coliflor esté en contacto con la superficie del sartén y se tueste un poco y seca y evapore el líquido más rápido para que no haya esa cocción de las que les hablo que queda tan blandito. Yo lo pruebo y entonces sal pimento, recuerden que la grasa de tocineta, si usted usa grasa de tocineta que tiene su sodio completo, pues debe tener cuidado con cuánta sal le añado. Yo lo pruebo y le añado sal a mi gusto y pimienta a mi gusto. Pimienta que no está ya molida, la muelo en el momento, pues debemos todas estas cosas que vienen ya molidas y pre-preparadas van a tener algún tipo de preservativo o aditivo para ayudarlo a mantener el tiempo que nos dura en la cocina. Y todas estas cosas debemos tratar de evitarlas. Eso incluye, para ser claras, este caldo de consome que yo estoy usando, pero como yo no hago necesariamente una keto estricta, yo hago una keto más limpia, pero no necesariamente estricta, hay cositas así que me las como de vez en cuando, no todos los días, de vez en cuando. Esto es un gustito. Esto es de vez en cuando que usted tiene unas ganitas de comer arroz o de comer algo diferente a los vegetales tradicionales, al vapor o en alguna salsa o está cansado ya de las ensaladas, pues puede darse este gustito quizás una o dos veces en semana. Yo lo guardo para ocasiones especiales. Este arroz lo podemos acompañar con cualquier carne que sea de su predilección y si usted desea añadir otro complemento a su plato, debe ser ensalada. Pues recuerde que el coliflor ya es vegetal y tiene carbohidratos, pocos carbohidratos, pero tiene carbohidratos. Así es que entonces usted varíe el hecho de que ya está comiendo un vegetal, varíelo con añadir una ensalada y su trozo de carne, de aves, pollo, pavo que desee o pescado. Y estas son cositas, miren, esto ya está. El video no lleva 10 minutos, 8 minutos y ya mi arroz de coliflor al consome está hecho. Y esto es bien bueno para poder vivir la vida keto. Gracias. 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 Gracias.